¡Felicidades por tus nuevos frenos! Los aparatos de ortodoncia te ayudarán a mejorar la sonrisa, la boca y la mandíbula, pero tendrás que dedicarles un poco de cuidado y atención. Si sigues estos consejos, te resultará fácil mantener tus frenos en perfecto estado y evitar irritaciones o lesiones dolorosas. Cepillado con frenos El cepillado adecuado es vital para mantener tus dientes y encías saludables. Debes desarrollar el hábito de limpiar todas las superficies de los dientes. La placa puede acumularse alrededor de las encías y causar gingivitis, pero la placa es blanda y puede eliminarse fácilmente aplicando las técnicas de cepillado adecuadas. Comienza cepillando las superficies externas de los dientes y los frenos con un suave movimiento circular. Deberás inclinar el cepillo de dientes en un ángulo de 45 grados para limpiar la parte superior e inferior de los frenos. Concéntrate sobre todo en la parte de los dientes entre las encías y los frenos. Estas áreas suelen pasarse por alto durante el cepillado. También presta atención a la zona de masticación y a las superficies internas de los dientes. Y no olvides cepillarte la lengua. Recomendamos un cepillo Sonicare para garantizar los mejores resultados. Para limpiar entre los soportes de tus frenos, puedes utilizar un cepillo interdental. El kit incluye uno y si necesitas más, puedes adquirirlos en cualquier farmacia. Inserta el cepillo interdental por debajo del arco de alambre y muévelo suavemente hacia arriba y hacia abajo. De esta forma, los dientes quedarán limpios tanto a la izquierda como a la derecha de los frenos. Realiza esta acción con todos los frenos y bandas. No olvides cepillarte los dientes tres o cuatro veces al día durante dos minutos completos. Usar hilo dental con frenos Para limpiar entre los dientes, es necesario utilizar hilo dental. La mejor manera de utilizar el hilo dental cuando se tiene frenos es utilizar un enhebrador dental de ortodoncia. El enhebrador facilita el paso del hilo dental por debajo del alambre. Para utilizar el enhebrador dental, pasa el hilo dental por el enhebrador y utilízalo para guiar el hilo dental por debajo del arco de alambre. Para usar el hilo dental, empuja suavemente el hilo entre los dientes. Luego, envuelve el hilo dental alrededor de un diente en forma de C y mueve suavemente el hilo dental hacia arriba y hacia abajo. La mayoría de los enhebradores de hilo dental son reutilizables. Se puede enjuagar con agua tibia después de su uso. Desde el primer momento, adopta el hábito de usar hilo dental todos los días. Al principio, aprender a usar el hilo dental con el enhebrador puede ser difícil, pero conforme vayas practicando cada día, mejorarás y perfeccionarás la técnica. Cómo tratar la irritación Aunque las urgencias ortodóncicas son mínimas, es posible que se produzcan pequeños dolores e irritaciones durante el tratamiento. En ocasiones, los arcos de alambre y las ligaduras pueden pinchar los labios y las encías. En muchos casos, se trata de un problema que puede solucionarse en casa. Utiliza unas pinzas para reinsertar los arcos de alambre que se hayan salido del tubo molar. Para cubrir los arcos de alambre que sobresalen de los frenos, se puede utilizar cera de ortodoncia. También se puede utilizar un cortaúñas para cortar los alambres rotos del arco que sobresalen. Si no consigues aliviar las molestias con la cera, utiliza un borrador de lápiz para empujar los alambres de ligadura que estén causando irritación en los labios o las encías. Durante la primera semana de tratamiento, es posible que aparezcan llagas en el interior de la boca. Esto puede pasar porque tus labios y mejillas no están acostumbrados al roce con los frenos. Para calmar un poco el dolor en los labios y las mejillas, puedes colocar una pequeña cantidad de cera del tamaño de un guisante en la zona del aparato que te causa molestias. Para aplicar la cera, separa un trozo y haz una bola del tamaño de un guisante. Para que la cera se adhiera, seca la zona con un bastoncillo de algodón y, a continuación, presiona la bola de cera sobre la zona irritada. Retira la cera al comer o cepillarte y vuelve a aplicarla cuando sea necesario. Ten cuidado con algunos alimentos. Puedes comer manzanas, zanahorias y apios si los cortas en trozos pequeños. Se debe desgranar el maíz para poder comerlo. Mordisquear las puntas de lápices y bolígrafos también causará graves daños a tus frenos. Además, ten cuidado al comer pollo y costillas porque los huesos pueden dañar tus frenos. Alimentos a evitar por completo. Evita los alimentos duros y pegajosos. Las chips, los frutos secos, los bagels y otros panes duros pueden romper los frenos, doblar los arcos de alambre y aflojar las bandas. También deben evitarse los chicles, los caramelos duros, las golosinas y las palomitas de maíz. Evita los refrescos, las bebidas gaseosas, las bebidas isotónicas y los humos. Estos contienen azúcares en exceso que tienen un pH ácido y pueden causar manchas blancas en los dientes. En ningún caso mastiques hielo, ya que destruirías tus frenos. Recuerda que para lucir tu mejor sonrisa, no solo necesitas unos dientes rectos, sino también unos dientes limpios y sanos. Esperamos que estos consejos te ayuden a cuidar tus dientes durante tu tratamiento de ortodoncia. Si tienes alguna duda sobre estas técnicas de cepillado y uso del hilo dental, consulta con tu ortodoncista.